Hola que tal, bienvenidas a mi canal, mi nombre es Maribel y mira te voy a enseñar a hacer esta puntilla es una puntilla de dos vueltas, está muy bonita, bueno a mi me gusta mucho como se ve y así en rojo como que luce muy bonito, y para esta puntilla voy a estar utilizando o hilo este hilo, hilo que es de cisne, se llama hobby tu puedes trabajar con el hilo que tu quieras, puedes usar cristal por ejemplo, también te quedaría bonito con el cristal o con cualquier hilo que tengas en casa, puedes utilizarlo bueno, también vamos a usar unas tijeras y un ganchillo del número 8 un ganchillo del número 8 y un pedazo de tela o una servilleta donde vamos a estar haciendo la muestra para más puntillas como esta, en el canal ya tengo varias así que aquí arriba te voy a dejar una lista de reproducción donde tenemos más puntillas para que si quieres pasar a verla, por si esta no te gusta, pues puedes tengo más opciones, así que vamos a comenzar aquí ya fijé el hilo a la tela sí, ahora voy a hacer 7 cadenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y voy a hacer un punto alto aquí en la segunda cadena 1, 2, aquí es un punto alto, pero un punto alto donde voy a pasar 2 y voy a pasar 2, así y entonces se me va a estar formando una especie como de una Y así voy a cargar mi gancho doble vez ah no, perdón voy a hacer 6 cadenas después de aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ya que tengo las 6 cadenas las voy a fijar aquí dejando un espacio como de 2 centímetros más o menos las voy a fijar a la tela con medio punto así y entonces me queda de esta forma ahora voy a hacer 6 cadenas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 voy a girar mi servilleta y voy a hacer un punto alto a la mitad contando 3 1, 2, 3, que sería aquí que sería exactamente la mitad de las 6 cadenitas que hice aquí así, un punto alto y me tiene que quedar un cuadradito aquí ahora 3 cadenas 1, 2, 3 y voy a hacer un punto alto aquí donde uní las cadenitas exactamente aquí un punto alto así y entonces me quedan estos cuadritos o estos espacios ahora voy a girar nuevamente voy a girar mi servilleta y voy a hacer 6 cadenas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y voy a hacer un punto alto aquí en este espacio o en este punto alto que tengo aquí abajo así, un punto alto y entonces me queda un cuadradito porque son 3 así y 3 así acá por eso son 6 ahora 3 cadenas 1, 2, 3 y voy a hacer un punto alto en las primeras 3 cadenas que tengo aquí donde subí que es más o menos aquí bueno no más o menos si son 3 1, 2 y 3 a la mitad de las 6 cadenas si no las puedes contar pues a la mitad nada más y ahí le vas viendo para que te quede así 4 cuadros exactamente así ahora voy a cargar mi gancho dobleves 1 y 2 y voy a dejar también el mismo espacio como de 2 centímetros y me vengo aquí porque les voy a enseñar a hacer la esquina así que paso 1 paso 2 paso 2 y paso 2 y así ya tengo un punto alto voy a hacer ahora 2 cadenas voy a hacer 3 cadenas 1, 2, 3 cadenas cargo mi gancho dobleves y me vengo al mismo al mismo espacio o aquí al mismo punto donde hice este voy a hacer 1 más paso 1 paso 2 paso 2 y paso 2 así voy a hacer ahora 6 cadenas 1, 2, 3, 4 4, 5, 6 y las voy a fijar dejando un espacio como de 2 centímetros o un poquito menos porque como es esquina para que de vuelta voy a dejar un poquito menos de los 2 centímetros así aquí dejé 2 centímetros y aquí fui reduciendo un poquito porque es esquina aquí también así ahora voy a subir con 6 cadenas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 si son 6 1, 2, 3, 4, 5 y 6 voy a girar y voy a hacer un punto alto a la mitad de las 6 cadenas que son van a ser 3 1, 2, 3 aquí en la tercera voy a hacer un punto alto así para que me quede una casita de espacio ahora 1, 2, 3 cadenas y voy a hacer aquí en este punto alto voy a hacer otro punto alto para fijar las 3 cadenitas así ahora voy a subir con bueno voy a dar la vuelta así y voy a hacer 6 cadenas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y voy a hacer un punto alto aquí en este punto alto que tengo aquí hago un punto alto de esta forma y se forma así una casita o un cuadrito ahora 1, 2, 3 cadenas nuevamente y aquí en la tercera cadena voy a hacer un punto alto así y entonces se me está formando este estos cuadritos de casitas o estas casitas vacías si ahora voy a hacer un punto alto cargando doble mi gancho doble vez y voy a dejar un espacio igual como de 2 centímetros los fijo a la tela haciendo este punto ahora voy a hacer 1, 2, 3 cadenas 2 cadenas nada más 2 1, 2 y voy a hacer un punto alto a la mitad de este punto aquí más o menos un poquito arriba de de donde de donde lo inicié de aquí vean ahora voy a hacer así voy a pasar 2 y voy a pasar 2 y se me hace una especie como de una y o una v aquí a partir de aquí ahora voy a hacer 6 cadenas 1, 2 3, 4 5 y 6 y las voy a fijar en la tela dejando como 2 centímetros de separación con medio punto así voy a hacer ahora voy a dar la vuelta y voy a hacer 6 cadenas 1, 2 3, 4 5 y 6 y las voy a unir en la tercera cadenita 1, 2 3 aquí que es la mitad de las 6 que tengo aquí abajo 3 cadenas un punto alto aquí en el punto alto así voy a girar y voy a hacer 6 cadenas 1, 2 3, 4 5 y 6 6 y voy a hacer aquí un punto alto así 3 cadenas y un punto alto en las 6 cadenitas que tengo acá en la tercera ahí fijamos y hacemos un punto alto así y así es como se va a estar trabajando toda la orilla y se van a estar formando esta especie como de cuadritos de casitas vacías ¿sí? aquí la fijo acuérdense con doble punto bueno un punto doble así pasando este 1 2 cadenas aquí la fijamos con medio punto aquí y así sucesivamente así vamos a estar trabajando si la esquina la trabajé así para que de vuelta aquí no hice este punto lo hice diferente lo hice nada más haciendo 2 puntos altos divididos por 3 cadenitas que son estas así aquí ya voy a cerrar la primera vuelta ya hice el último cuadrito que sería este de las casitas vacías la voy a unir aquí y la voy a unir así con un punto deslizado así y de esta forma queda unida la primera vuelta entonces ahora voy a subir con 3 cadenas 1 2 3 y en este espacio voy a hacer 3 puntos altos porque la cadenita me va a servir como un punto entonces serían en total serían 4 así con las cadenitas llevo ya 3 hago 1 más así y ya son 4 ve ahora voy a hacer un punto alto aquí en este cuadrito de esta esquina voy a hacer un punto alto así y ahora voy a subir con 3 cadenas 1 2 3 y en este espacio en este punto que acabo de hacer voy a hacer 3 puntos altos llevo 1 2 y 3 en este espacio voy a hacer otra vez otro punto alto en el mismo en el cuadrito de la esquina así voy a subir ahora con 3 cadenas 1 2 3 y en este espacio voy a hacer otra vez 3 puntos altos llevo 1 2 2 y 3 ya que tengo los 3 voy a hacer otra vez otro punto alto en la misma esquina subo con 3 cadenas así y aquí voy a hacer nuevamente 3 puntos altos llevo 1 2 2 y 3 voy a hacer otro punto alto en la misma esquina aquí así y hago ahora 3 cadenas y ahora otra vez 3 puntos altos para que se vayan formando una especie como de pétalos así ya que tengo así 4 puntos 1 2 3 4 que están unidos aquí a la misma esquina entonces ahora voy a hacer 4 puntos altos acá me voy a pasar a este espacio que es la esquina y voy a hacer 4 puntos altos acá llevo 1 2 3 y 4 ya que tengo 4 voy a hacer voy a repetir otra vez este este estos pétalos y los voy a hacer aquí en la esquina de estos cuadritos si voy a hacer un punto alto así ya que tengo el punto voy a subir con 3 cadenas 1 2 3 y aquí voy a hacer 3 puntos altos para formar un pétalo llevo 1 2 y 3 nuevamente en la misma esquina voy a hacer otro punto alto así subo subo con 3 cadenas y aquí voy a hacer 3 puntos altos llevo 1 2 y 3 nuevamente en la misma esquina voy a hacer otro punto alto así a ver este no me salió muy bien lo vuelvo a hacer así y voy a subir nuevamente con 3 cadenas para hacer otra vez otro pétalo de formado de de 3 puntos altos así tienen que ser 4 llevo 3 hago 1 más 1 punto alto más 3 cadenas y otra vez 3 puntos altos en el punto alto que acabo de hacer llevo 2 y 3 vean así ya son los 4 pétalos 1 2 3 4 ahora voy a hacer acá en este espacio voy a hacer los 4 puntos altos en este llevo 1 2 3 y 4 estos son los que van a separar a cada pétalo que hago en cada esquina y vean como va quedando y de esta forma vamos a estar trabajando toda la vuelta aquí voy a cargar mi gancho y me voy a pasar a la otra esquina que sería esta y ahí voy a hacer el punto alto y sobre este punto alto voy a empezar a hacer exactamente lo que hice aquí subir con 3 cadenas hacer 3 puntos altos luego unir estos 3 puntos unirlos con un punto alto y así sucesivamente hasta terminar y hacer este tipo de de pétalos si aquí en este espacio bueno voy a continuar y ahorita les voy a enseñar a cerrar esta segunda vuelta aquí ya avance un poquito más vean que bonito está quedando y bueno ahora les voy a enseñar a cerrar esta segunda vuelta aquí ya hice los cuatro pétalos los voy a unir aquí a donde inicié aquí y los voy a unir con un punto deslizado de esta forma así voy a hacer una cadenita más y voy a cortar y voy a jalar el hilo y entonces así queda unido vean que bonito queda unido los pétalos anteriores estos así este hilo que sobra lo vamos a esconder en la parte de atrás y así es como queda amigas yo espero que me hayan entendido espero haberles explicado bien y bueno esta es una orilla muy fácil y muy bonita te invito a que te suscribas si no lo has hecho y que compartas el video déjame en los comentarios todas las dudas que tengas y ahí yo te estaré contestando todas las dudas esto es todo por hoy amigas así que nos vemos en el siguiente video chau chau Gracias por ver el video.